¿Qué es el partido de Nuevo León? ¿Qué es el partido de Nuevo León? Y bueno, queremos continuar con esta nueva etapa de partido, un partido mucho más dinámico, mucho más informado, un partido que genere nota, un partido que haga trabajo, un partido que sin duda sea el pionero y el postulante en los temas ambientales, un partido que no esté alejado de la agenda política, un partido que esté vinculado con su diputado federal, con los senadores, con los diputados locales, con los diputadores, y un partido que quiere crecer en Nuevo León. Yo siempre he pensado que el partido de Nuevo León puede ser un gran referente en lo que es el quehacer político y creo que lo vamos a hacer. Una forma mucho más valiente, mucho más agresiva, mucho más abierta, y esta parte la queremos motorizar en Nuevo León, queremos ser ese motor de los jóvenes, invitarlos, convocarlos. Hay una enorme cantidad de jóvenes en Nuevo León que por diversas razones nunca han participado en política. Nosotros queremos que sea en la vía del Partido Verde como puedan participar en lo público. Hoy yo sostengo que todos los mexicanos tenemos que interesarnos en lo público, pero aquellos que quieran participar en lo público, queremos que sea por parte de mi partido. Gracias. 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 Gracias.